Hoy se acaba una era. Llevo más de dos años informando sobre One Piece Live Action en este canal, trayendo toda la información relevante que ha podido ver la luz y tratando de hacer el mejor contenido posible. Rumores, filtraciones, teorías, imágenes oficiales... Y ha sido un camino largo y tortuoso, pero a medida que se acercaba el final de esta etapa, intenté pensar menos en lo inevitable. One Piece Live Action será estrenada y con ella llegará una sequía de información referente al proyecto. Sí, tendremos el material para poder comentarlo desde cualquier ángulo posible, pero este periodo de información constante, de imágenes que se filtran una tras otra y de declaraciones emocionantes por parte del staff, se acaba. Puede que salga bien y esto quede como un momento memorable, que salga mal y todo quede aquí, o incluso que Netflix haga de las suyas y cancele una serie que nos dejó satisfechos. No depende de mí, así como tampoco depende del enorme equipo de personas que ha trabajado para hacer que One Piece sea una realidad, o mejor dicho, algo tangible. Teniendo en cuenta que este vídeo puede ser el último de esta índole, tengo dos cosas por decir. Ha sido un placer, ejército del 25%. Y por otro lado, quedan solo 10 días para One Piece Live Action. ¡Hola! Yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy te traigo las últimas noticias antes del estreno de la primera temporada. Y sí, esta vez el término última va textualmente. El caso es que este miércoles 24 tengo planeado subir el vídeo de todo sobre One Piece Live Action en un vídeo. Y luego comenzaremos la semana especial, un directo diario esperando el estreno de la serie. Y además contará con una temática concreta, el East Blue. Leeremos los primeros 100 capítulos del manga, jugaremos a One Piece Pirate Warrior y traeremos a algunos invitados sorpresa. Así que no te lo puedes perder. Será la celebración del clímax tras estos siete años de espera. Y obviamente va a ser aquí, en este canal de YouTube. Así que no olvides suscribirte abajo en el canal para formar parte del ejército del 25%. Pero como te decía, hoy venimos a hablar de noticias. El último cabo por atar. Y es que hoy no te traigo un poco de todo. Hoy te traigo mucho de mucho. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Andrés, Tom, Soji, Daniela, Maggi, Edgar, Michael, Roshi, Chingy, Crazy Stairs, Diego, Codeo, Javi Ketchum y Orlando por haberse hecho miembros del canal. Que aún estás a tiempo de unirte al canal, aquí abajo desde tan solo un dólar al mes. Y dicho todo esto, vamos al grano. La primera noticia, ya la conoces, se han filtrado unas notas de prensa de Netflix. Y con ella ha llegado un montón de información sobre el proyecto que desconocíamos. Tienes por aquí el vídeo en el que te desgloso todo lo que se ha visto, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Para empezar, la primera temporada contará con 8 episodios de 1 hora. Esto ya lo pensábamos, pero ahora lo tenemos confirmado al 100%. Además, estos episodios se dividen en 4 bloques de 2 episodios, lo cual también sospechábamos gracias a la existencia de 4 directores. Además, se ha confirmado la presencia de un narrador, que será interpretado en la versión original por Ian McShane, conocido por actuar en John Wick y por su papel de barba negra en Piratas del Caribe. También nos han confirmado que Don Crick es uno de los villanos de esta primera temporada. Y además tendremos Denden Mushi, que han sido realizados con animatrónicos. Y por si fuera poco, estos Denden Mushi también estarán personalizados con el aspecto de sus dueños. Por otro lado, la escena del rey marino que hemos visto en el teaser y en el tráiler pertenece al segundo episodio, lo cual implica que el flashback de Luffy también. Y ya por último, todo apunta a que no tendremos a Hachan en esta primera temporada. No lo tenemos del todo confirmado, pero a la hora de hablar de los maquillajes lo han excluido de la lista de Gyojins. Como te decía, he estado subiendo bastante contenido sobre todo el tema de las notas de prensa, así que tienes por ahí los vídeos en el canal en caso de que quieras estar informado sobre todo. Eso sí, ten cuidado porque puede contener spoilers menores. La segunda noticia es que Iñaki Godoy ha realizado un vídeo promocional visitando las oficinas de Suecia. Por si te lo preguntas, sí, los actores siguen de huelga y esto ha sido grabado hace unos meses. Y en esta visita, Iñaki ha podido ver, por ejemplo, los manuscritos originales del primer capítulo dibujado por Ichiro Oda. Además, ha llegado a hablar con uno de los editores y la conversación ha sido muy enternecedora, pues el propio editor ha tenido unas muy bonitas palabras para Iñaki Godoy. Pero lo importante no ha sido esta visita en sí, sino el anuncio final del propio vídeo. Y es que Iñaki también ha visitado al mismísimo Ichiro Oda. Obviamente veremos al autor de One Piece censurado como viene siendo tradición, pero esto a mí me parece genial. Y mientras esperamos, ¿por qué no le dejan like a este vídeo? Este es el último noticiario que voy a hacer que no tenga resultados de la primera temporada. ¿Hay un mejor momento para darle a like? La tercera noticia es que ha sido estrenado un podcast que está llevado a cabo por el propio Matt Owens, uno de los creadores de esta serie. El proyecto se llama The Mana Podcast y por ahora no pueden hablar del tema de One Piece Live Action, ya que Matt pertenece a la WGA que se mantiene en huelga con todo este tema que ha ocurrido en Hollywood. De hecho, si no sabes nada sobre esta huelga, tienes un vídeo por aquí en el que te lo explicó. Bastante sencillo. Aún así, lo que sí han podido hacer es hablar de anime en general, y en esta primera entrega han debatido sobre los tres grandes animes. ¿Pero a ti cuál te parece mejor? ¿Bleach, Naruto o One Piece? Si estás en este vídeo creo que la respuesta es obvia, pero oye, nunca se sabe. La cuarta noticia es que tenemos carteles de búsqueda oficiales. Un dato importante es que todos los carteles que te voy a mostrar parten de merchandising, así que podríamos incluso no llegar a ver alguno de ellos en la serie final. Lo que sí es cierto es que forma parte del merchandising oficial, así que algo de validez sí que tiene. Empezamos con el cartel de Baggy, por supuesto, simple, eficaz y canónico, porque es prácticamente idéntico al original. También tendríamos el cartel de Mihawk, que ha generado un poco de polémica. Esto debido a que en el manga original nunca vimos el cartel de un Shichibukai siendo Shichibukai. Y como puedes observar por ti mismo debajo pone recompensa bloqueada por el gobierno mundial, lo cual no ha terminado de convencer a todo el mundo. No es nada demasiado importante y contamos con la aprobación de Oda en todas estas cositas. Así que en lo personal asumo que así serían los carteles de los Shichibukai mientras son Shichibukai. El tercer cartel viene siendo el del propio Arlong, el villano principal de esta primera temporada. En este caso sí que es totalmente igual al original, pero le han caído bastantes críticas dado que mucha gente sigue sin estar convencida del diseño de Arlong. A mí en lo personal me gusta bastante, creo que se asemeja mucho al original y que bueno, que ese es el Arlong que ya habíamos visto en el tráiler. Y por último tenemos el cartel de Luffy. Sí, le han puesto cara de imbécil. Esto de hecho lo dije en Twitter y me funaron. Todo porque al parecer esta debe de ser la cara de Luffy porque Luffy es tonto. No entiendo nada. El caso es que salió en blanco y negro porque de nuevo esto forma parte de merchandising, siendo concretamente el diseño de una camiseta. Pero aún así un fanático de live action ha decidido pintarlo y se ve tal que... pues genial. Si yo lo de que tiene cara de imbécil no lo decía mal, lo dije porque me hizo gracia. En general el póster sigue el diseño original. Tenemos a Luffy sonriendo, su mano tapando gran parte de la imagen, Usopp de espaldas en el fondo. Pero aún así han surgido varias críticas por la propia cara de Iñaki en la fotografía y... como no, esto está hecho totalmente a propósito. Pero Goldo, ¿por qué han hecho esto? Era tan difícil ponerlo sonriendo y ya está. Y lo cierto es que no, no era nada complicado hacerlo exactamente igual. Pero... Seamos honestos, no puedes igualar el carisma de esta sonrisa con un actor de carne y hueso. Y aunque lo intentases calcar, jamás llegarías a replicar lo que sentimos los fans de One Piece con este cartel. Llevamos 25 años con este póster decorando nuestras habitaciones y no puedes ponerte a la altura de algo tan mítico de la noche a la mañana. Es por ello que en una nueva muestra de que conocen bien sus límites, los responsables de One Piece Live Action han decidido contar con la cara más estúpida, risible y extraña que hemos visto por parte de Iñaki Godoy. Y sí, podría verse menos ridículo con una mueca más natural, pero ¿era eso lo que intentaba conseguir Ichiro Oda? Si comprobamos otros carteles de búsqueda de One Piece, notaremos que la gran mayoría lucen temibles y peligrosos y, por otro lado, nuestro capitán se muestra tal y como es. Esto, llevado a la vida real, requería de un pequeño matiz, que fuese ridículo y debido a ello, que produzca una carcajada de cualquiera que lo vea sin contexto alguno. En resumen, sí, pudieron haberlo hecho exactamente igual al original, pero esto no implica que hubiese sido tan bueno como el original. Y dicho sea de paso, no importa tanto. Es un póster que ha tratado de replicar la esencia del original. Y sí, le estoy dando tanta importancia en este vídeo porque es el último noticiario y no quiero que se acabe. Como quinta noticia te traigo un pack de merchandising. Y ojo porque acepto regalos. Me mandan un mensaje de Instagram y yo acepto todo lo que quiera. Vamos a ir ligerito porque son muchísimos artículos. Para empezar tenemos esta camiseta del cartel de Baggy. Y siendo honesto, me gusta más que el original. No tengo problema en admitirlo. También tenemos esta camiseta con los 5 Mugiwara. Tiene un diseño bastante normalito, pero el tema de los colores a mí me gusta bastante. También tendríamos esta camiseta del gobierno mundial, diciendo básicamente que obedezcas. Es bastante sencillo, pero no está nada mal. Quiero decir, al final es ropa que te vas a poner para, yo qué sé, ir a comprar. También tenemos esta camiseta de la Jolly Roger. Y ahora sí que sí, chicos, yo llevo la talla XXXL. Y no, no estoy tan goldo, pero me gusta ir fresquito por la vida. También tendríamos esta camiseta con el póster oficial. Y el color me parece un poco mech, pero el diseño está guay. Terminamos con las camisetas y entramos en la sección de cuadros. Empezando por este del Goin' Merry. No tengo mucho espacio para este tipo de cosas, pero creo que está bastante guay. Que por cierto, tenemos su versión en taza. Si me preguntan, prefiero la taza. Seguimos con el cuadro de la Jolly Roger. Y no soy ningún experto en el catálogo de Ikea, pero quiero uno. Además tenemos la versión en termo, que sirve tanto para frío, como para calor. Viene de locos para irte de aventura. También tendríamos el cuadro del barco de Gar, cuyo diseño mola mucho, pero creo que en este formato el barco sale perdiendo. Cómo no, el cuadro de Parties Bar, el bar de Makino en la Villa Fusha. Me gusta mucho el estilo hawaiano y que tenga dos Gomu Gomu por ahí como medio escondidas. Como fan de esta mierda, lo apruebo. Y luego tendríamos este cuadro contra los piratas. Tiene un diseño muy propio y pasa desapercibido para los que no sean fans de One Piece. Y esto se agradece. No me gusta parecer otaku. Pasamos por tanto a la sección de tazas donde podrán ver esta taza de la Gomu Gomu. Que ojo, en su interior pone voy a ser el rey de los piratas. Lo cual me parece que está maravilloso. También tenemos esta taza con el póster oficial. Bastante básico, pero un bonito recuerdo de toda esta aventura. Tendríamos también la versión de la Jolly Roger de One Piece Live Action. Que a mí honestamente el tema de esas letras me recuerda al Joker de Jared Leto. Pero bueno, creo que está bastante bien. Y terminamos la sección de tazas con esta que lleva el logo de la serie. Además viene con su cajita de cartón, lo cual agradecerán mucho los coleccionistas de One Piece. Y llegamos al bol del sombrero. Y esta sí que me encanta porque la frase que podemos leer en el interior es Ever since I was a kid, this has been calling. La primera frase que escuchamos en el teaser oficial. O sea, la primera frase que escuchamos por parte de Luffy de One Piece Live Action. Ay, me emociono de solo pensarlo. Y pasamos al felpudo del cartel de Luffy, que es lo que menos me ha gustado de todo el merchandising. Te preguntarás por qué. Porque podría ser desde el manga y anime original. Quiero decir, lo único que tiene de One Piece Live Action es la etiqueta. Me está vacilando. También tendríamos un blog de notas con el logo de la serie y el Going Merry. Lo cual me parece de loco, porque esto es el dibujo de un Live Action de una serie de dibujos. Y ojo, porque tenemos su versión en agenda. Que además muestra en su dorso la frase The Pirates are coming. Y ya para terminar, tenemos dos packs de cinco pines oficiales de One Piece Live Action. Yo no soy muy fan de los pines, pero sí que soy fan de One Piece Live Action. Y bueno, si usas mochila a menudo, pues una buena pieza para ahí mostrar tu apoyo a esta serie. Pasamos por fin a la sexta noticia que tiene que ver con la banda sonora. Y es que ha visto a la luz el primer tema oficial de esa banda sonora que llevamos esperando con ansias muchísimo tiempo. El nombre de la canción es Riqueza, Fama y Poder, lo cual nos indicaría que puede tratarse de la canción que sonará durante la ejecución de Gold Roger. Por supuesto, aquí tienes una pequeña muestra. Ya está, que no quiero que me salte el copyright. Te dejo el enlace abajo en la descripción por si quieres escucharlo entero. Y como fue un FAQ, ya lo habíamos escuchado, concretamente en aquel clip que nos avisaba de que solo quedaba un mes para el estreno. Han pasado casi tres semanas de este clip. Oh Dios mío. Y ya en lo personal, estoy bastante orgulloso por cómo se ha tomado la comunidad esta canción. Pues si bien no está directamente inspirada en ninguna canción del anime que ya hayamos escuchado dos mil veces, la gente parece bastante agradecida y emocionada con lo que ha mostrado Sonia Belusova. La calidad se nota bastante. O sea, es un temardo. Por otro lado, como te decía, tanto los actores como los guionistas siguen de huelga y Sonia Belusova se está subiendo la promoción. Al hombro. Ya te mencioné por el canal que se abrió una cuenta de TikTok y ha subido varios vídeos más. Vídeos en los cuales nos comparte ciertos datos bastante interesantes sobre la banda sonora. Y es que para poder grabar toda esa música hicieron falta 110 músicos y 23 sesiones de orquesta, resultando en un total de 82 horas de grabación. Al parecer, la banda sonora contará con 7 horas de música non-stop. Estamos hablando de 50 minutos de banda sonora por cada episodio. 50 minutos que además contarán con instrumentos como el ukelele, el dulcimer, bongos, mandolina, kalimba o guitarra, entre muchos otros que aún no nos han revelado. Pero hay más. Y es que Sonia Belusova ha respondido a una pregunta que llevábamos esperando mucho tiempo. Aunque bueno, ha respondido más o menos. Y es que un usuario en Instagram le preguntó si ha tomado inspiración en la música original del anime para realizar la banda sonora original. Y atento a la respuesta de Sonia. Buena pregunta. Guiona y yo amamos los temas del anime. Son fantásticos. Dicho esto, One Piece Live Action necesita tener su propia identidad, incluyendo su propia música distintiva. Independientemente de si nos inspiramos en la música del anime o si metemos algún easter egg, tendrás que esperar un poco más para descubrirlo. Honestamente, creo que esta era la respuesta obligatoria. Sí, todo fan quiere escuchar alguna melodía que le recuerde a las originales del anime, pero también tiene que haber espacio para lo nuevo. De hecho, esta ha sido mi teoría durante todo este tiempo. Creo que escucharemos alguna que otra melodía que nos suene del anime, pero que en su mayoría será todo una composición original. Y de nuevo, lo he dicho varias veces, esto es una adaptación del manga. Toei no está involucrada en el proyecto, sino Shueisha. Aún así, como siempre, te dejo abajo el perfil de Sonia Belusova en TikTok para que puedas estar al tanto de todo lo que suba, ya que sigue prometiendo vídeos y vídeos y vídeos. Y de hecho, ha subido una bailando por la calle la canción que ha revelado The One Piece Live Action. Esta mujer es increíble. La séptima noticia es que se han revelado fechas para las premieres que tendrá la primera temporada. Y en el caso de que no sepas una premier, pues ya te lo digo yo, es una emisión previa al estreno oficial. O sea, que van a ver One Piece Live Action antes que tú y yo, Champion. Estas premieres se van a llevar a cabo en 10 países distintos a lo largo de 4 fechas. El 24 en Los Ángeles. El 29 en París. El 30 en Indonesia, Tokio, Italia y Filipinas. Y por último, el 31 en Ciudad de México, Río de Janeiro, Tailandia y Alemania. Como siempre, felicidades a mis cabrones de México que han vuelto a ser los representantes a nivel hispanohablante para esta adaptación. Pero aún así, hay algunos detalles que tengo que aclarar. Para empezar, la premier de Los Ángeles no está confirmado del todo, pues se trataba de un evento hecho por fans. Por otro lado, en París se llevará a cabo esta premier en la sala de cine más grande del mundo. 2.000 asientos en una única sala. Madre del amor hermoso, quiero ser francés. Y por último, en Alemania, la premier tendrá lugar de forma virtual. Y teniendo en cuenta que es el día 31, pues yo no sé hasta dónde esto cuenta como premier. Si lo ves en tu casa el día del estreno de Netflix, coño, esos perros Netflix. Ajeno a todo esto, en Brasil se va a llevar a cabo otra promoción bastante interesante. Y es que en la playa de Copacabana va a haber una exposición del propio Goin Merrick han utilizado para grabar la serie. Se llevará a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre y será a nivel público. No hay que pagar para verlo. Así que brasileños, felicidades. La octava noticia es que tenemos nuevas imágenes. Para empezar, tenemos esta imagen de Seth 100% caracterizado como el personaje. ¿Y qué te voy a decir? Me parece fascinante. Es idéntico al original y se ve de loco. Quiero decir, lleva un sombrero gigante y le queda bien. ¿Alguien me explica qué magia negra es esta? Y por otro lado, tenemos cinco pósteres, que además son de estos que se pueden unir para formar uno más grande. En ellos vemos a los cinco mugiwaras y ¿qué te voy a decir? Se ven espléndidos. Aunque a Emily Ruth no sé qué le han hecho en la nariz. ¡Oh no! ¡Nami es argentina! Y por otro lado, tenemos este póster de los cinco mugiwaras que a mí no me ha gustado nada. Parece un fanart. ¿Qué cojones parece el álbum de cromos de Panini? ¿Qué es esto? ¿De verdad? ¿Design Art is my passion? ¿Qué cojones? ¿Cómo puede ser que me pongas pósteres tan épicos como uno que se divide en cinco y luego me saques esto? Esto parece una de mis miniaturas. ¿Qué me estás contando? La novena noticia del vídeo de hoy es que tenemos palabras nuevas de Ichiro Oda. Aunque más que nuevas, en fin, ya verás. El caso es que esta vez no se trata de una carta, sino de un mural puesto ahí en Japón. Además de un vídeo oficial subido por Netflix Japón. Y bueno, en él vemos varias frases de Ichiro Oda sin mucho contexto. Todas van sobre el live action, pero no hay ningún orden establecido. Y como siempre, te lo voy a estar leyendo textualmente. El requisito para elegir a una cama de los sombreros de paja no es la fuerza. Luffy sabe lo que es importante. Solía pensar que era imposible hacer un live action, pero con la tecnología actual se puede hacer. Debemos expresar la crueldad del ancho océano. Solo tenemos que apuntar a un éxito en taquilla sin precedentes. Crean en la historia. Concéntrense en si es más importante que los efectos de la cinta. Hay confianza entre mis fans y yo. Y no puedo mentirles. No se puede llamar interesante a algo si no lo es, pues carece de poder. No es nada inspirador si no está bien preparado. Los espectadores primerizos no lo encontrarán atractivo como lo es ahora. Podría darse el peor de los casos. Es muy interesante, pero puedes hacerlo aún mejor. Las palabras sin sentido de voluntad son innecesarias. La acción es mucho más poderosa. Me alegra que el personal entienda a los personajes. La serie se está volviendo lo suficientemente buena como para ser estrenada. Muchas veces es mejor de lo que me imaginaba. Me sorprendió que mi Luffy, que creía que no existía, sí que exista en este mundo. Realizó una interpretación que solo un live action podría conseguir. Estoy feliz de ver el amor por One Piece, esparcido en todos los rincones de la pantalla. Como te decía, pues no tenemos contexto de esta frase. Y como sabrán, el japonés es muy complejo de traducir. De hecho, muchas frases parece que forman parte del proceso creativo que ha tenido durante estos años. Y no realmente como conclusiones de esta primera temporada. Aún así, ha sido bastante positivo. Y lo llevo diciendo desde las palabras de Ted Biaseli. Necesitamos que Oda sea crítico, que sea duro con los que están detrás de este proyecto. No puede permitirse ser conformista con esta serie. Y a la espera del resultado final, lo que podemos tener claro es que Oda lo ha dado todo. Y con esta frase fuera de contexto, que no llegan a parecer del todo positivas, está siendo crítico a la hora de decir, hey señores, vean esta serie. Nos ha costado ponernos de acuerdo, nos ha costado conseguir que esté como yo quiero, pero está guay. Pero antes de continuar, tenemos una noticia de última hora. Y es que hace un puñado de horas pudimos ver un vídeo tras las cámaras, que incluye, además, varios clips inéditos hasta ahora. Lo he subido al canal para ir haciendo tiempo y lo analizaremos durante la semana del especial. Así que te dejo el enlace abajo en el comentario fijado. De verdad, tienes que verlo. Es indispensable. Si aún te quedaban dudas sobre la calidad de esta serie, esta vez acabarás bastante seguro. Y como décima y última noticia de este canal, tenemos a los Minimugis. 5 fotos de la serie con los Mugiwaras en sus formas infantiles. Así que pues, vamos a darle. Empezamos con Luffy, interpretado por Colton Osorio. Para empezar, como ya vimos en el teaser, han respetado la ropa original del Luffy chiquito del Animanga, con esa camiseta de Anchor tan memorable. Además, podemos apreciar la reciente cicatriz en el ojo, así como gotas de sangre en la camiseta. Teniendo esto en cuenta, podemos asumir que este fotograma está cerca del momento en el que Luffy se come la fruta Gomu Gomu. Pero aún así, estando en el puerto de la Villa Fushia, no podemos descartar que se trate de la escena contra el jefe de los bandidos de la montaña. Aunque no parece haber sido golpeado por este mismo. Aún. Continuamos con Zoro, interpretado por Maximilian Lee Piazza. Esta imagen ha venido acompañada de varias quejas, pues al parecer, a mucha gente le parece demasiado mayor para interpretar a Zoro y, siendo honesto, creo que están siendo un poco injustos. Zoro chiquito debía ser un actor japonés, con inglés fluido, parecido a Makenju, con experiencia en interpretación y con buena habilidad en escenas de acción con espadas, como para al menos poder usar dos a la vez. Maximilian tenía 13 años cuando interpretó a Zoro y si pretendes que un niño de 8 años sea capaz de todo eso para ser más parecido al diseño cabezón de un dibujo animado, tienes la percepción de la realidad algo alterada. Obvio, iba a ser mayor en comparación al original, pero no es algo que deba afectar al canon. En la ficción debemos entender este tipo de cosas. Y más aún cuando hablamos de actores infantiles con escenas de acción. Pero ajeno a ello, las espadas son idénticas a las que Zoro poseía originalmente el Abiyashi Motsuki, lo cual sí que es importante para el canon. Pelo verde, traje verde, todo correcto. Llegamos a la futura navegante de los sombreros de paja. Nami, interpretada por Lily Fisher, frente a su madre, Belmer. En este caso, nada que objetar. Todo luce genial y muy fiel al material original. Como fue un fact, la ropa de Nami chiquita ya la habíamos visto en una filtración de la actriz doble de Lily Fisher, así que no nos ha pillado por sorpresa a los más veteranos del live action. En cuanto a Belmer, que está interpretada por Genna Galloway, he de mencionar lo increíblemente natural que se siente, a pesar de tener un estilo muy manganimesco. Por el libro que sujeta, sabemos que esta imagen pertenecerá a la escena en la que Nami roba libros en el pueblo, así que no tiene más misterio. Continuamos con la imagen de Sanji, que ha terminado por confirmar a Christian Convery como nuestro cocinero favorito. Si te suena su cara, no es para menos, pues se trata del actor protagonista de Sweet Tooth, un actorazo de pies a cabeza con una carrera inigualable a pesar de su corta edad. Además, han respetado el traje original de cocinero, así como el peinado del propio Sanji chiquito, con lo que difícilmente podemos encontrarle una pega a esta imagen. Por la propia situación, podemos intuir que se trata del abordaje que realiza Seth a un crucero, y que termina con el naufragio del chef y el chico de las tareas. La gran duda sigue siendo cómo adaptarán la pierna faltante de Seth en esta versión de los hechos. ¿Seguirán el manga o lo harán parecido al anime? Y ya por último tenemos a Usopp Chiquito, cuyo actor desconocíamos hasta ahora. Su nombre es Kevin Saula, y a menos que acabe de cambiar su nombre artístico, no aparece en los créditos de ningún trabajo previo. Aún así, no podemos sino desearle lo mejor. Como sabrán, Usopp es mi personaje favorito de One Piece, y me muero de ganas por conocer a esta nueva versión del personaje. Por esta imagen ya podemos asegurar que han vuelto a respetar el traje original, a pesar de no contar con la dichosa nariz larga que tanto revuelo causó en su momento. Por la actuación del propio Kevin, así como el fondo, este podría ser Usopp durante los últimos momentos de vida de Banchina. Así que todo parece estar en orden. Y bueno, esto ha sido todo. Y como decía, este puede ser el último noticiario con información fresca. A partir de aquí, de todo lo que podremos hablar es de los resultados de la primera temporada. Estrenos, cifras, qué va a ser Netflix, críticas, análisis... Y de hecho ya han aparecido las primeras reviews sin spoilers y... Pinta bastante, bastante bien. Intentaré hacer un vídeo al respecto si veo que les interesa, pero sea como sea, vamos a estar en directo una semana, así que tendremos tiempo de hablar de esto. Pero ya te adelanto, las críticas parecen bastante, bastante honestas y apuntan a un futuro prometedor. Así que solo nos queda esperar a ver si a nosotros también nos convence. Pero sea como sea, quiero que te quede claro. Ha sido un enorme placer ser el que te informa de One Piece Live Action. Ha sido un camino difícil, pero valió cada maldito segundo. Durante estos dos años siento que por fin he encontrado mi huequito en internet. Un lugar donde me he sentido realmente útil y siento que he ayudado a despejar el camino. Hemos sido muchas las personas que hemos puesto de nuestra parte. Yo al final pues soy el que informa, no tanto el que investiga. No sería nadie sin la gente de Open Netflix Fan. Lo he dicho mil millones de veces y no me cansaré de decirlo. Solo soy una pieza más. Alguien que traduce toda esa información y te la trae en forma de vídeo tratando de hacer el mejor contenido que puedo. Tratando de convencer al mayor número de personas posibles de que esto no es otro burdo intento por sacarnos el dinero en base a una franquicia a la que todos amamos. Y honestamente ahora me va muy bien, pero yo estuve un año y medio haciendo esto simplemente como fan de One Piece. Mi primer vídeo va sobre eso. Quiero poder hablar de One Piece con el mayor número de personas posibles en la vida real. Teorizar con amigos, compartir opiniones, discutir si es mejor Sanji o Zoro. Cosas básicas para un fan de esta vaina. Y bueno pues he llorado, he reído, he disfrutado, lo he pasado mal, he tenido hasta haters. Pero en general con todo esto he vivido una aventura maravillosa. Desde la foto filtrada del Merry tapado que a nadie le importaba hasta el estreno de la serie. Ha sido un viaje increíble y honestamente no lo podría haber conseguido sin ti. Gracias a todos los que se han unido al ejército del 25% para estar informado sobre una serie que no conoce. Gracias a todos los que se han hecho miembros del canal y que han puesto un dólar al mes para que un tío como yo les informe de una serie que no hemos visto. Gracias por dejarme un like cada vez que prometo algo o incluso cuando no prometo nada. Por la paciencia que supone estar pendiente de esta serie un año y medio o dos años antes de que salga. Y en definitiva, gracias por hacerme sentir que esta maldición de los live action de anime lleva mucho tiempo destruida. Quiero decir, hay buenos live action de anime. Tenemos a Aelita Battleanger, tenemos los Rurouni Kenshin. El punto de la maldición siempre ha sido la falta de esperanza por parte del público. Y con todos estos likes, todas estas visitas, todos estos comentarios, yo he sentido que el camino ya está hecho. Pero antes de despedirme te tengo que pedir un último favor. A estas alturas siento que es pedir demasiado y que ya he conseguido todo lo que quería. Pero para mí es importante, así que por favor, independientemente de si esta serie sale bien o sale mal, les pido que recuerden que yo soy Goldio, que ustedes pueden llamarme Goldo y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.